La Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero La Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero La Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero La Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero La Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero La Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero La Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero En el desarrollo de competencias y habilidades digitales para que puedan utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en el aula Actualmente tenemos funcionando dos cohortes, una iniciada en el año 2013 y la segunda corte que se ha iniciado en este año 2014 Estamos trabajando en forma muy satisfactoria con los estudiantes, todos han manifestado su conformidad al haber aprendido nuevas formas de abordar el proceso educativo Una de las tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero En la Universidad Nacional de Santiago del Estero